Y para aquellos que piensan venir, que quieren venir hasta Canadá, entonces este truquito les va a hacer como el mapa de lo que vamos a hacer en el futuro y sacar las cosas buenas, positivas y lo negativo del año pasado. Entonces vamos a empezar a hacer un cambio dentro de nosotros, vamos a empezar a mirar qué es lo que nos hace falta para poder conseguir esas metas que nos trazamos. Vamos a tener la mente ocupada y practicar la respiración. La buena respiración se hace con el diafragma, no con el pecho. Entonces mucha gente respira y mueve sus hombros. No, es con el diafragma. ¿Para qué? Para que no nos enfermemos. ¿Cómo nos vamos a enfermar? Nos van a salir contracturas, espasmos a nivel de los hombros, de la espalda, del diafragma y esto va a hacer que nos respiremos bien, que sintamos una gran presión en el pecho. Entonces, bueno, ese es otro de los trucos.